Queremos hacer del conocimiento y denunciar ante la comunidad nacional e internacional que en la madrugada de hoy, 3 de mayo de 2020, pretendieron realizar una invasión por vía marítima un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia con la finalidad de cometer actos terroristas en el país, asesinato a líderes del gobierno revolucionario, incrementar el espiral de violencia, generar caos y confusión en la población y con ello derivar de un nuevo intento de golpe de Estado. Estos terroristas intentaron ingresar en lanchas rápidas por las costas del Estado de La Guaida, pero gracias a la acción oportuna, efectiva, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de las Fuerzas de Acción Especiales Policiales de la Policía Nacional Bolivariana, fueron abatidos unos y detenidos otros, así como la incautación de fusiles de asalto que más adelante daremos detalles, ya que la operación continúa y no se descartan otras detenciones, ya que se está haciendo un rastreo minucioso por tierra, mar y aire. Pareciera que los ensayos frustrados imperiales para derrocar al gobierno legítimamente constituido que dirige el presidente Nicolás Maduro los ha arrastrado a formular acciones desmedidas que sin duda alguna merecerán el contundente repudio de nuestro pueblo y de la comunidad internacional. Nos mantenemos en alerta y resistencia permanente ante cualquier amenaza contra nuestra patria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!